La actriz Marta Higareda dio una sorpresa a sus seguidores en Instagram con dos fotografías donde muestra que habrá la segunda película de No Manches Frida. La imagen que subió se ve al lado de Fernando Castillo y ya cuenta con más de 83 mil me gusta. Por si fuera poco subió otra fotografía que superó los 101 mil me gusta. En esta escribió que algo sorprendente estaba pasando. No manches Frida 2 porque las segundas veces siempre se disfrutan más. Así lo compartió Marta Higareda. Este tipo está loco, vámonos. La fecha para el concierto de Piso 21 está cada vez más cerca. Y es que la novedad no es solo que venga San Luis Potosí, sino que también para estas fechas tendrían apenas una semana de estrenar su nuevo álbum llamado Ubuntu. No te puedes perder este gran concierto que será en el Teatro de la Ciudad Tangamanga 1 el 19 de mayo a las 2 de la tarde. Música. 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 Haciendo el amor